¡Vamos allá! ¡Nos vamos! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Sebastian! ¡Está cantando! ¡Mira, mira, mira! ¡Esa mierda, tío! ¡Déjame irme! ¡Déjame irme! Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de... ...de Evil Within 2. Pues ala, y hoy nos vamos a encontrar por fin a la señora que canta nuestro nombre. Y debo confesar que mientras lo jugué estaba tremendamente cagado. Sinceramente, no sé si se va a notar mucho con los cortes que haya metido yo propios de la edición. ¡Vamos allá! O sea, estos dos que han... ...que han desertado... ...eran los que venían con O'Neill. Los que estaban matando a gente es los que habían venido aquí a proteger a gente. Tócate los huevos, ¿eh? A ver, mi pistolita querida, por favor. Vamos a subir esto. 400 piezas ya, 150% de daño. No me parece mal, ¿eh? Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combate. Vale. Me está diciendo que no vaya tanto por sigilo. Que vaya a combate. ¿Por qué? Reduce la ascilación de la retícula al disparar con armas de fuego. Menos retroceso al disparar con armas. Supongo que es calidad. Vamos a aumentar un poco esto para que se calle la Tatiana. Y ya está, ¿vale? Con 1700, ¿qué? ¿Puede aumentar un poco la vida máxima? Me la aumento, ¿no? Venga, sí. A ver, pues sí. Pues vale la pena aumentárselo. Porque como aquí tenemos la cafetera que nos va recuperando toda la vida cada X tiempo a cooldown... ...pues guardarse eso para que te recupere la vida máxima, la mejora en sí, pues no vale la pena, ¿no? Vale, pues me gusta. O sea, hemos equilibrado un poquito. Tatiana, ¿tienes algo que decirme? Me está diciendo que estoy investigando mucho, ¿no, la tía? Me está diciendo, vete a buscar a tu hija. Qué cabrona de mierda la Tatiana. Vale, a ver, vamos a hablar con O'Neal sobre su séquito. Sí. Ya ves. Exacto. Vaya. ¿Qué cojones? Ya, pero matarlos porque sí. Eso es verdad. ¿Para quién? ¿Para ellos? Tiene pinta. ¿Qué quieres decir? Te enviaron aquí, ¿no? Pero no por ti. Lo siento, no quería enfadarte. Toma. He hecho más balas para ti. Uy, qué bien. Qué gracias. Muchas gracias. No habrá refuerzos. Vale. Me ha dado balas. Directamente. Bueno, a ver, pues ya hicimos lo último, si os acordáis. Lo de la oficina de turismo, creo que fue. Que nos encontramos al tío con la cámara. Hizo el gilipollas, ¿vale? Se cargó a alguien más. Vale, ya lo hemos dicho a Neil. Que, bueno, lo sentimos mucho, pero se han muerto todos los del equipo. Que hemos encontrado por ahora, ¿eh? Nos falta la localización de dos más todavía. Que no sabemos dónde está. Entonces, lo que deberíamos hacer sería ir aquí, que es donde está la señal de Lilith, ¿vale? Pero aún nos queda bastante por explorar, que es todo esto de aquí, por ejemplo. Y por aquí, por esta zona, ¿vale? Está la casa de la señora que os dije que canta nuestro nombre, ¿vale? Me va a ser difícil no anunciarlo cuando entre, porque se me va a notar emocionado seguro. Porque es una cosa que me gustó mucho y me va a cagar. Me va a cagar, pese a que ya sé qué va a pasar. Así que, bueno, vayamos poco a poco, ¿vale? Con calma. Hoy vemos todo lo que hay por esta zona. Y si vale la pena, lo pongo. Y si no, pues cortecito, ¿eh? Venga, vamos a explorar desde aquí. Venga. Vale, seguiremos desde esta casa, que es donde estuvimos... Donde conseguimos la escopeta. De hecho, aquí tenemos cinco balitas de pistola. Las voy a pillar ya, ¿vale? Y, pues, la idea sería ver todo esto. Hay una señora de las marranísimas ahí, ¿eh? Ahí no llega el puntero, ¿verdad? No. Bueno, tengo una hacha, ¿eh? Lo mismo me la juego con el hacha. Dame esto. ¿De dónde viene esta señal? Aquí. Vale, bueno. Eso no se parece a ninguno de los otros. Buah. Vale. A ver, ya tenemos la señal de dónde está la señora esta que nos canta, ¿vale? Así que ya es inevitable. Entonces, le intentaremos hacer el backstab y me gastaré la hacha en ella, ¿eh? Yo creo que es worth gastar hacha en estos bichos. Lo que pasa es que nos está girando ahora. Vale, venga, vamos rapiditamente, vamos rapiditamente, Sebastián, que se va a girar. Se gira. ¡Puta! ¡Hostia! ¡Ay, eso no la mata! Vale. ¡Uh! El hacha no la instaquilea. ¡Qué chungo, tío! ¡Qué chungo de los cojones! La bolsa de pistola ahora tienes tú, la bolsa de munición, amigo. Vale, perfecto. Ya tenemos dos bolsitas de munición, ¿eh? 32 balas ya. Esto ya es una cantidad considerable. ¿Esa señora de dónde ha salido? Te lo juro que yo cuando he pasado por aquí no he visto a nadie. Yo creo que estos han venido porque he matado a esa. Ahora vendrán las dos, tío, en el mismo lado. Vas a ver, tócate los huevos. ¡Mira, mira las animaciones! ¡Están haciendo lo mismo! ¡Son Jesucristo! ¡Las gemelas gilipollas! ¡Ven, gemelas gilipollas! ¡Es puta zorra de mierda! ¡Qué zorrísima lo que acaba de hacer la zorra, tío! ¡What the fuck! ¡Cómo me ha vacilado! Venga, cagan otra vez la gemelada y la mato. Vale, ya viene una, pero no sé si... ¡Muere! ¡Justo se giró la otra! Ha sido un poco raro eso porque me he subido al coche también, pero bueno. Entonces, esa ni se inmuta, que su amiga se ha muerto. Ha dicho, bueno, estaría cansada de destrozar cadáveres y pues se ha tombado un ratito a hacer la siesta. ¿Vale? Ahora, cuando se da la vuelta esta, iremos a por ella. Le vamos a dar un choripanazo en la cabeza. ¿Vale? O en las costillas. Depende, eso ya Sebastián decide. ¿Vale? Nosotros no tenemos autoridad en esto. No podemos decidir qué es lo mejor para esta señora. Depende de Sebastián. ¿Vale? A ver, Sebastián, ¿qué decides? Costillas, cabeza. Bueno, es un poco... ¡Me cago en la puta trampa de mierda! ¿No? O sea, no les puedes hacer sigilo a estas. ¿Por qué te...? Sebastián, amigo. Ah, bueno, cojo el líquido de arriba desde abajo del coche. Perfecto. Eh, no les puedes hacer el backstab para las que tienen botella porque te saca la botella de fuego y te mata. Estoy flipando. O sea, te quita vida. Vale, a ver, creo que ha llegado el momento. Diría y no estoy seguro que es dentro de esta casa. ¿Vale? Vale, creo que hemos llegado. ¿Estamos listos? Vamos adentro. Uf. Uf, tenía ganas de que llegase este momento, pero estoy muy nervioso. Es aquí. Es aquí. Es aquí, tío. Cien por cien. Uf. Uf. Dios, ahora... 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 Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal. Porque sé que... Sé que se viene. Sé que se... Se viene. Es usted, la que está haciendo los... No, es ahí. Es ahí delante. Tenemos aquí una inyección. Me la llevo. Venga, va. Con un par de huevos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrones! Creo que es peor que lo sepas. Creo que es peor que sepas que pasa algo aquí. Creo que es peor. Creo que es puto peor. Ay, Dios mío. ¿Me puedo esconder? No. Vale, tenemos un cuadernito aquí. Lo voy a leer después de revisar todo. Porque yo creo que cuando leamos el cuaderno es cuando va a salir la tía. Y entonces me voy a quedar sin luz. Vale, vamos a coger el cuaderno. Se ha girado el personaje. Las luces... ¿Qué está pasando? Diario de una mujer. Vamos a leer esto. Nos relajamos un momento porque para lo que se viene... Es que lo que se viene da mucho cague, tío. Es impresionante el cague que da esto, ¿eh? Buah. Vale, en el final del diario hay una anotación escrita con mano temblorosa, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente. Hay algo en esta casa conmigo. Una presencia. No sé qué es. No puedo verlo, pero no quiero verlo. Pero es que afuera estoy escuchando esos engendros. Y no quiero salir porque tengo miedo. Pero no me quiero quedar dentro porque tengo miedo. Espérate un momento. Porque estoy temblando. No es de miedo. Hace frío. Ay, Dios. Hace mucho frío. Hace frío, dice Sebastián. Uh, esto, esto es... Esto es terrible, ¿eh? Esto, esto es... Ay, no estoy listo, tío. No estoy... Vamos allá. Nos vamos. ¿Qué pasa? Dios. Sebastián. Ah, está cantando. Mira, mira, mira. Esa mierda, tío. Déjame irme. Deja... No. No. Dios, ese es terrible. Corre, Sebastián. Ah, que me lleva ya a su mundo. ¿Qué coño está pasando? ¿Está aquí? Escóndete, gilipollas. ¿Te quieres esconder, subnormal? Viene a por mí. Tengo que salir de aquí. No puedo yo con esta tía, ¿eh? Esto es de las peores mierdas que hay en este juego, te lo juro. ¿Qué? 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 Vale, vamos a escondernos. Pero tú estás viendo eso, tío. Los gritos que mete. ¿Dónde va? ¿Se va sola? Esta tía ha traspasado las puertas. Y va a dar igual lo que le dispare, ¿eh? Va a dar igual lo que le haga. Vale, ¿me puedo ir por esta puerta? ¿Qué ha pasado ahí? Pedazo de bug más guapo, ¿no? ¿Vale? Ah, que por aquí no puedo ir. Tengo que ir por ahí por cojones. ¿Me está volviendo? Tiene que haber alguna forma de salir de aquí. Aquí hay una tarjeta. No, tengo que ir por donde ha ido ella a pillar la tarjeta, ¿no? Vale. Es que se la escucha tararear de lejos, tío. Es terrible. ¿Dónde coño está? Dios, qué miedo da esto, tío. Es que esto es lo... Esto es lo puto peor. O sea, encima mira la ambientación de hospital. Está ahí, ¿eh? Mírala, mírala. Ah, pero está ahí parada. Vale, se mueve cuando abro la puerta. Ay, 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 ay. ¡No, no, no! ¡Me está viniendo! ¡Este gilipollas! ¡Dios! Estaba saliendo. Estaba saliendo de ahí dentro, tío. O sea, está dando vueltas entre esas dos puertas, ¿no? Vale, creo que sí. Da vueltas entre esas dos puertas. Me voy a quedar aquí un momento. Y ahora es cuando va a pasar por aquí, ¿no? ¿Qué es ese puto bicho, tío? Vale, va. Vale, eh... Ah, ya veo, ya veo. Ya veo, vale. ¿Qué hay aquí? ¿Tarjetita? Estoy muy tenso, tío, lo juro, ¿eh? Vale, ¿y ahora dónde vas? Vale, ahora has salido a la otra zona, donde estaba yo hasta ahora. Para campear esa zona, ¿no? La tía se ha ido ahí ahora. Está viniendo, ¿eh? Ahí está. Vale, lo que me interesa saber es... Sí, viene hacia aquí. Viene hacia aquí. Está ahí. Está ahí. Vale. Es que es muy perturbadora. Es tan perturbador este puto bicho, tío. ¿Qué vas a hacer? Se pira de nuevo. Vale, ¿se ha ido ya? Sí. Ok. Abandonamos la cobertura. Me pongo aquí y abro la puerta, solo para ver. Ok. Me voy a poner aquí. A ver qué pasa. A ver qué vuelta hace. Vale, ya veo la vuelta que está haciendo. Ok. Esto es muy terrible, tío. O sea, igual no lo notáis tanto, ¿vale? Y me diréis que es un exagerado, pero es que... Es que tienes que estar con los cascos puestos. Ni siquiera puedo acabar las frases. Me parece terrorífico este bicho, te lo juro. Es... Pero es por la canción, ¿vale? La una en sí da más miedo que esto. Porque esto es más humanoide, ¿sabes? Al fin y al cabo. Pero, pero es... No, esto es una folladísima mental que flipas, ¿eh? Es una folladísima de la mente. Tira hacia ahí corriendo, Sebastián. Vale, ahora la señora se va a ir por allí, ¿no? Ok. Y mientras ella se va... Yo hago la tarjetita y me piro. Venga, coño. A tomar por culo. Me piro. Corriendo. Vete. Para. ¿Recuerdos de Beacon? Recuerdos de Beacon, sí, sí. Acabo de ver al Jesucristo y ese asqueroso. ¿He salido? Vale, he salido. ¿Me he imaginado eso? No. Has sido... ¿Qué ira esa cosa? Lo he pasado bastante mal. Fue verdad, estaba en mi cabeza. Sinceramente lo he pasado bastante mal. Yo sabía que iba a suceder esto y aún así lo he pasado mal, ¿vale? Creo que esto es sin exagerar una de las mierdas más terroríficas que yo he visto en juegos de terror, tío. Y este en sí no es un juego de terror al puro estilo, ¿vale? Igual un poquito más que un Resident Evil 5, por ejemplo, ¿vale? Pero ya está. Vale, creo que necesito descansar un poco, ¿eh? Esto ha sido bastante potente para mí. Pese a que... Pese a que ya sabía que iba a suceder. De todos modos, mira, tenemos una diopositiva nueva. Vamos a salir de aquí. Y si acaso la miramos para ver al gatete que nos dé un abrazo el gato o algo. Porque es que estoy flipando, tío, ¿eh? Estoy flipando. Qué puto asco de bicho. Que... Pero es en plan bien, ¿eh? O sea, qué maravilla. Qué maravilla que han creado aquí, tío. O sea, esto es... Esto que han hecho es Jesucristo. Este bicho. Tenemos aquí un refugio. Con un punto de guardado, una cafetera y un... Espejo, ¿vale? Estaría bien ir. Estaría bien ir. Nos queda más cerca que este. Ahí hay alguien estirado. Hay mucha gente estirada. De hecho, ¿qué es ese bicho? ¡Mira esa puta mierda! Uh, parece que lo estoy pasando mal. Me recuerda al cuadro ese... El grito. Me recuerda al cuadro del grito, tío. Venga, vámonos al refugio. Entonces, vamos a tirar un bilote eléctrico. Allí ya. ¿Vale? Para que se abra la puerta al refugio. ¿Ok? Vale, vamos aquí. ¿Que hay un señor de Mobius con el traje medio sacado? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué te pasó en el...? Pero este está como infectado, ¿no? Mirad el brazo. Vale, a ver. Hijo de puta. ¡Toma, cabrón! Le podría haber piosoteado, pero vaya. Vamos a sintetizar, a ver. Ok. Vale. ¿Has escuchado la voz de... La tía a la que acabamos de encontrar? Buah. Buah. Este pedazo de risa más asquerosa, tío. Es increíble. Este... Es que... Es que esto es lo puto mejor del juego, tío. Esto es lo puto mejor del puto juego. Es increíble. Te lo juro. Vámonos al refugio. Vámonos al refugio. Dios. No estamos seguros en ningún lado. A ver, gatete. Vamos a mirar la diapositiva que hemos obtenido también. Para que nos deje el verde el gato. Venga. Vale. Me he saltado una, ¿eh? Qué bueno, he saltado. Es medio mundo abierto. Me la habré dejado en alguna casa que aún no he investigado. Esto es del incendio. Es el diario del incendio. ¿Estás despierta, Kidman? Kidman. No hay paz para los malvados. ¿Qué ocurre? No puedo creer que Lily siga viva. Ah, bueno. El incendio. Lily no murió en el incendio. Ahora lo sabes. Ya. Dile eso a mi cerebro. Díselo a las pesadillas que padezco desde hace años. Qué chungo tía. Ah, bueno. Entonces. Dios. Pero es que la casualidad es que Lily tiene mucha capacidad. De todas formas, el incendio es un recuerdo que debes purgar, Sebastián. Desde luego. Lo que ocurrió no fue culpa tuya. Y no perdiste a Lily por ello. Intenta recordar eso. Eso es verdad, ¿eh? Ha sido obvio que lo manipuló todo. Lo que decía es que sí, que es mucha casualidad, que Lily, como nexo de un stem y de cosas así, ¿vale? Como lo que pasó con el Rubik en su momento, pues es un nexo maravilloso. Lo que pasa es que Lily es inocente y por ahí alberga muchas conciencias. Puede albergar muchas conciencias. ¿Vale? Es por eso que la pillaron. ¿Que podría haber sido otra niña? Pues sí. Posiblemente. Mira, el gatete ya me ha dejado aquí mi regalo. Gracias, gatito. Gracias, gatito. Qué bonito, tío. Míralo, míralo. A ver. Muy bien, amiguito, ¿eh? Qué bonito el gato, tío. Que me trae regalos. Pues ahora lo dejamos por aquí. Debo decirlo de verdad, ¿eh? Pese al cague que me dio lo mal que lo pasé en ese momento, este bicho sigue encantándome. Es que es una obra de arte, sinceramente, ¿eh? Por supuesto es mi opinión y habrá gente a que le parezca una mierda, que diga que no es para tanto o que digan que yo qué sé, que soy un cagao. Es que no sé. Pero bueno, a mí me gusta mucho el bicho, la verdad. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase V.